¿Quién dijo? Si un ser sufre, no puede haber ninguna justificación moral para no tener en cuenta ese sufrimiento. Peter Singer, filósofo australiano, participó en protestas pacifistas contra la guerra en Vietnam. Fundó la ética práctica o aplicada. Es autor del libro canónico sobre la defensa de los animales, liberación animal.